Las autoridades de Turquía han informado este jueves de que Rusia y Ucrania han llegado a un acuerdo para la exportación de cereales desde puertos ucranianos. Este viernes se llevará a cabo la firma del pacto. Según ha informado la presidencia de Turquía en un comunicado, la firma del acuerdo se llevará a cabo a las cuatro y media de la tarde de este viernes en el Palacio de Don Balache, ubicado en Estambul. En el acto de rúbrica estarán presentes tanto el presidente de Turquía como el secretario General de Naciones Unidas y representantes de Rusia y Ucrania.